Tu química con mi piel hace carga positiva Tu química con mi piel hace carga positiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Y mi corazón esta, busca que te busca Y mi corazón esta, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré, si quiere hay una manera Pensaré, si quiere hay alguna manera Pa' que te fijes en mi y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango y el madurito Si a ti te gusta morder el mango y el madurito Ven mírame a mí, tengo colorcito Ven mírame a mí, tengo colorcito Sin la vida hay que escoger Por muchos caminos Sin la vida hay que escoger Por muchos caminos Escógeme a mí, eso yo te pido Escógeme a mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel